Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor. Y bueno, esta noticia nos llega desde Gran Bretaña porque, como sabemos, un conductor, un chofer británico, ha estrenado su Ferrari 488 GTB en una cuneta, pero lamentablemente lo terminó chocando porque había recorrido solamente 111 kilómetros con su nuevo auto deportivo cuando, por causas que se desconocen, perdió el control del automóvil y terminó chocándolo. Lamentablemente, lamentablemente nos falta en ningún país donde hayan autos como estos que se ponen a hacer tonterías con acelerar, con ir rápido en las calles o en la ruta con autos deportivos y lamentablemente no puede seguir esto en ninguna parte del mundo porque, como sabemos, las principales causas de accidentes, sobre todo con autos deportivos, se producen principalmente por exceso de velocidad y conducir bajo los efectos del alcohol. Espero que ya no se sigan vinculando estas causas con accidentes de tránsito para que, para que de una vez por todas, tanto conductores de autos comunes y corrientes como deportivos o de lujo, dejen de hacer estas, estas ridiculeces. Y con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós camifuera, chao.